Por fin nuestras oraciones se escucharon y es que a Britney Spears ya le dejaron elegir su abogado. Y aunque esto parece como muy obvio y un derecho que todos tenemos, recuerden que Britney Spears es otro caso. Ahora su abogado que recientemente pues renunció la semana pasada, ya no está con ella, ella pudo elegir uno nuevo y este nuevo abogado va con todo. Va decidido a quitar al papá de Britney en la tutela. Britney, bueno, pues estuvo describiendo todo esto como un abuso que planea demandarlo. Que no puede ser posible que le hayan negado cosas tan básicas como vitaminas para el cabello, como la licencia de conducir, hasta una taza de café. Imagínense, si esto no es abuso, no sé qué es, por lo que dijo Britney. Yo estoy contigo. Y por favor que ahora suenen las campanas. Sí, porque estos dos se casaron. Oye, llevan bien poquito, su relación ha ido como muy intensa, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Estoy hablando de Kearney Kardashian y Travis Barker, que pues están diciendo que el fin de semana se casaron en Las Vegas. Que ahí su estilista estuvo compartiendo algunas imágenes y puso, ahora entiendo por qué la gente se casa en Las Vegas. Lo que levantó sospechas. Y anteriormente una amiga de Kearney, pues había comentado en una de sus fotos de que me encanta verte feliz y puso un emoji, pues, de novia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se casaron? ¿O fue como...? Bueno, no fue. Es una estrategia de marketing, como siempre lo han hecho. Y es que una cosa son los filtros que utilizamos, que nos gustan en Instagram, en Snapchat, pero muy diferente llevarlo ya a nuestra vida real. Pero cada quien. Chequen a esta modelo ucraniana, que desde los 26 años empezó a inyectarse. Comenzó por los labios y luego poco a poco fue modificando sus mejillas. Que la gente le dice, oye, ya están súper grandes. Y ella dice, no, de hecho están muy pequeñas. Yo quiero más. Anteriormente y antes de que estuviera inyectada, bueno, la gente le decía a sus amigos, sobre todo, que estaba muy fea, que parecía ratón. ¿Tú crees? Y a raíz de eso ella quiso ser diferente. Ella quiso cambiar y empezó a inyectarse. Si bien ha ido con doctores, también dice que ella sola se inyecta el ácido hialurónico. Se ha puesto Botox, las Bubis, se ha operado, cambiado el mentón y es totalmente diferente. ¿Te harías algo así? Hasta aquí con todas las notas que son tendencia en las redes sociales. Yo soy Jess de León y esto es Zona MLC. ¡Vámonos!